Pues ahora ya se está investigando por la Corte Interamericana de Derechos Humanos un suicidio, o lo que así denominaron en un momento las autoridades, cuando el 19 de octubre de 2001 fue encontrada muerta en la Ciudad de México, Digna Ochoa. Este asunto ya llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que lo tiene desde octubre del año pasado, pero estaban estudiando y buscando los elementos necesarios para probar la responsabilidad del Estado mexicano, por no haber tenido diligencia suficiente en la investigación relacionada con la muerte de la Defensora de Derechos Humanos. Señaló irregularidades graves del órgano investigador en la primera etapa indagatoria, en la que resolvió que la muerte de Ochoa había sido un suicidio. Y días antes, está probado, está hasta el texto, le habían amenazado así, pronto vas a morir, mujer de cuatro letras. Sí, eso también lo señala Amnistía Internacional, que había alertado sobre amenazas en su contra. Hay que recordar que ella era integrante del Centro de Derechos Humanos Miguel Ángel Agustín Pro, no, perdón, Miguel Agustín Pro Juárez, y como lo mencioné, fue encontrada en una habitación en la Ciudad de México. Se tienen datos del hostigamiento del cual era víctima Digna Ochoa por su labor de Defensora de Derechos Humanos, y no se consideraron esas amenazas en las líneas lógicas y en los peritajes que se realizaron posterior a su muerte. Digna Ochoa por su labor de Defensora de Derechos Humanos Miguel Ángel Agustín Pro, y no se diga más del asunto. Batis. Batis. Pero, ¿cómo se llama? Bernardo. Bernardo. Bernardo Batis. El que era muy indignado, dijo, no, sí se suicidó, ya no se hable más del asunto. Entonces, fue tremendo, porque era obvio que había habido amenazas en su contra. Durísimo. Sufrió violencia cuando murió, que fue atada, que recibió dos tiros. Bueno, una cosa horrenda, ¿no? Sí, que además los tiros pues no coincidían ni remotamente con la intención de un suicida. Suicidas, ¿no? Para ver si dispara la pila. ¿A quién se le ocurre semejante cosa? Pues a ver ahora qué determina la Comisión Internacional. Y alguien, seguramente los integrantes del grupo al que pertenecía Digno Ochoa, han de haber estado insistiendo y llevando constancia de muchas cosas, de las amenazas y de acciones que se hicieron en contra de Digno Ochoa, para que la Comisión decidiera tomar el asunto en sus manos, ¿no? Así es, a ver. Braulio Arturo Ramírez Zúñiga, 52 años, de Gustavo Amadero. ¿Por qué a los rateros y violadores les tapan la identidad? ¿Por qué salen con los ojos tapados? ¿Quién dio esa orden? La Constitución dio esa orden. ¿La Constitución no fue derechos humanos? Bueno, derechos humanos basándose en que la Constitución señala que mientras el personaje no sea hallado culpable y condenado, no puedes difundir su identidad. Para no deteriorar su imagen pública. En el caso de que sea inocente, no deteriorará su imagen. La presunción de inocencia. Ni él ni un menor de edad. No, a los menores de edad se las pixelean por completo.